¿Nombre y apellido? Matías Serañano ¿Cuántos años tenés? 40 ¿Qué es lo que más le atrae del cine? Lo que más me atrae del cine es... Siempre me gustó mucho todo el factor visual y el cine tiene unos complementos en lo que es el movimiento para lo que es el mensaje cómo construye el mensaje sin ponerlo tanto en la palabra que las imágenes se expresen un montón a través de lo connotado ahí adentro ¿Actualmente estudia? Estoy en un break de mi carrera universitaria estudiaba gestión cultural ¿Y cómo le iba? Eh, se estaba yendo bien, pero... ahí quedó ¿Cuál es su director de cine favorito? Mi director de cine favorito es Tarkovsky es un director ruso muy poético de muy bellas imágenes ¿Género de música favorito? Difícil es Me gusta, me gusta el rock, me gusta el noise también escucho escucho de todo, pero siempre andaba como más tirando más para el lado del país ¿Cómo te sentiste en la cuarentena? Fue un proceso largo tuvo como varias etapas en un primer momento no fue tan compleja porque estoy como bastante acostumbrado a estar solo o estar mucho en casa trabajar desde casa y después fue como bastante dura al ver cómo le estaban pasando seres queridos o cómo los estaba atravesando emocionalmente como también mucha gente con la que uno va teniendo vínculos como se le empieza a complicar un montón de instancias y y fue como un proceso difícil después también fue difícil lo económico y y bueno remándola porque seguimos en continuo viendo cómo salimos de esto ¿Horita se ven sexual? Soy heterosexual pero en un constante proceso de cuestionamiento de mi propia sexualidad ¿Está en pareja? No, no estoy en pareja ¿Por qué terminó su última relación? Muchas veces en los vínculos se van construyendo como acuerdos y esos acuerdos tienen que ver con las propias limitaciones de cada una de las personas que está dentro del vínculo a veces la ruptura de esos vínculos produce como experiencias feas de poder sobrellevar y a veces con el amor no no termina de alcanzar para para poder superar esas rupturas de vínculos ¿Tiene hijos? No, no tengo hijos ¿Le gustaría tenerlos? Realmente creo que no o sea hay me genera una duda la idea de si si es un deseo fenuino el poder compartir con una criatura tu vida el proceso de aprendizaje el crecimiento y todo pero siento que es como una responsabilidad muy grande y que no sé si podría llevarla a cabo ¿Qué opina del matrimonio? Como como toda institución tiene su utilidad hay gente que puede que puede servirle y puede estar muy felices y contentos adentro de de un vínculo establecido y hay gente que prefiere como vivenciar el amor desde otros lugares y no necesita pasar por esos sacramentos en lo particular tuve épocas en las que deseaba mucho poder llegar a tener un matrimonio y después cambié mis formas y en lo personal es como no no es algo que yo esté necesitando en mi vida ¿Cree en el amor para toda la vida? Un poco pensando también en la respuesta anterior te diría que no que uno las personas vamos cambiando somos como bastante dinámicas y hay cosas que hoy nos parecen como muy significativas y con el paso cuando uno va cambiando los procesos de aprendizaje los recorridos que va haciendo en la vida a veces se van perdiendo esas esas esencias creo sí que hay como hay un montón de memorias que quedan para siempre en las personas que tienen que ver con esto con la significación del amor pero no sé si existe un amor un solo amor y es para toda la vida ¿Cuántos idiomas hablan? solo hablo castellano pues conozco puedo dialogar un poco en inglés pero no me imagino ¿creen los signos zodiacales? no lo más cercano a los signos zodiacales caballeros del zodíaco y los conozco desde ahí ¿qué metas tiene la vida? el autoconocimiento es como poder ir creciendo o cambiando o transformando parte de lo que soy o la identidad que quiero construir a través de ir como preguntándome muchas cosas todo el tiempo ¿y cómo se ve de acá 10 años? de acá 10 años no tengo ni la menor idea no, no sé la verdad no sé